Música Pero es una peli del... del... del 7, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Vale, vale Tío, qué pesado Lo pucho esto de mierda Con las bombitas, hermano Pesadísimos, ¿eh? ¡No! Sí, más cosas ¿Qué he hecho? ¡Mierda! Joder, que no tenía equipadas las curaciones, coño ¿Dónde, coño? ¿Dónde las ha lanzado? ¿Qué? Los lanzan de la polla, ¿eh? Mira, tú eres el gracioso Tú eres el gracioso Mira, toma Esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti No le das a algún culpado Esto es para ti Esto es para ti Y esto es para ti Muy bien ¿Ahora qué es? Gracioso Pues nos vamos a continuar mucho más Vamos a estar... Hasta la una como mucho, ¿eh? Tampoco vamos a estar mucho más Hasta la próxima... Hasta la próxima, gracias Y eso Y ya lo dejamos por aquí, ¿vale? Que tampoco me quiero ir a dormir muy tarde Que ya me fui a dormir a las 3 de la mañana Hoy ha empezado el vecino a pegar martillazos A las 9 de la mañana Me he dormido... Nada Yo he dormido una puta mierda Haber dormido 5 horas y pico Y bueno, en fin Una puta mierda O sea que prefiero irme a dormir tempranito Por si al vecino le da por pegar martillazos, ¿vale? Y no levantarme en la mierda Mira, es que hoy he entrenado Hoy he hecho... Mira que tengo el arco puesto Meto así ¿Cómo? Ah, eh, vale Ok Vale, hasta luego, ¿eh? Ah, que se muere Que se ha muerto solo Mis padres ni siquiera me escucharon tocar ¿Cómo? ¿Y el vecino sí? Bueno, no sabes ni qué vecino fue, ¿no? O sea, el plataformeo me estoy pegando aquí, ¿eh? Me estoy pegando un plataformeo Qué guapo el látigo ese, ¿no? Látigo de serpiente, ¿eh? Qué guapo Coño, que se le ha balado ya Tío, eh, amigo La estamina ¿Por qué me rueda, tío? El personaje cuando ya me ha pegado, tío Cómo lo odio, ¿eh? Mira, se había matado ya Porque me está tocando los cojones Le quería hacer un backstab Pero... Pasando Bueno, y que Muertein Fue un nombre muy original, ¿sabes? Le pones Muertein A tu personaje Porque muere mucho Tampoco que sea un nombre Súper original, ¿no? Bueno, yo se lo puse en Dark Souls 1 Se lo puse en Dark Souls 2 Se lo puse en Dimoson Y ahora en el Derrin Bueno, aquí hay un amigo De esto de que somos pesados Ah, pero esto no me está ensangrado Al menos, mira No me está ensangrado Así que... Es un punto a favor Es un punto a favor eso, ¿eh? Que cambié antes El charlando Porque me puse a cenar Viendo vídeos en YouTube y tal Y se me olvidó ¿Cuánto llevo directo? Siete horas, coño Joder, se me han pasado rápido, ¿eh? Se me han pasado un montón de rápido, tío Que te pones aquí a viciar Ah, amigo Vale, aquí está la... La mierda esta Para mover el puente, ¿eh? Vale, buena Vámonos Vamos a pegar aquí el... El mecanismo Y salga el puente de la lava, ¿no? No era salto de fe No lo veas Pero vamos a ver Una cosilla Yo voy descalzo O sea, yo yendo descalzo Este puente me quema un poco ahora, ¿no? Madre mía, tú No, no, escúchame Me voy a quemar los pies, yo Que voy descalzo Coño No, no, me quemo los pies aquí, yo Ah, ah, ah Me quemo Esto tiene pinta de jefe, ¿no? Esto huele un poquito a jefe, ¿eh? Esto huele un poquito a jefe ¿O no? No sé yo, ¿eh? Vamos Vamos, que os he ido a jefe Un noble sacrodermo Ahora Amigo Mira, me tiro Me tiro porque esto ya Ya no me acuerdo del puto ese movimiento de este bicho A ver, me lo voy a cargar con los guantes, ¿eh? Me apetece Me voy a cargar menos con los guantes, la verdad Ah, qué mal Con la cola, cabrón Me cortazo Estoy tanqueando que flipo, vamos Tomaron la segunda fase Uf, mierda Ah, qué mala es Bueno, si entra en bucle, cabrón Puta, me mato aquí, ¿sabes? Vale, segunda fase, ¿eh? Explota Vale, buena Vale, esto, cuidado Vale No, nada Me cago en tu puta madre Me has dado, cabrón, en serio Buah, vaya con vaso, ¿no? Tío, es que es muy rápido el cabrón, ¿eh? Joder, qué cerdo, tío Dios Joder Claro, es que También tened en cuenta que Que me falla Joder, madre mía Yo qué palo se me está pegando Hermano Me falla mucho el rango con la También el timing de mierda que tengo Tampoco se habla, ¿no? Vale Me lo he cargado un poco mal Las cosas como son Me lo he hecho un poco Manqueando que no vea Pero bueno Vale, pulsadora sacroderma Hiperesencia noble Vale, me ha dado la explosión esa que hace Que hace así como Pum Y hace como una explosión rara negra Y luego me ha dado Su Su estoque En serio Realmente es espada perforante Con un filo del color celadón Solía ser empuñada por el noble sacroderma Los nobles Exposión una habilidad con la espada A la que ningún plebeyo puede aspirar A pesar de su tamaño Los ataques consecutivos con esta arma Son demasiado rápidos para el ojo Y tanto Y tanto Ok, pues Amnios de serpiente Amnios Dios me dice que gestaba Una descendencia no deseada Amnios del útero que albergó Este pobre vástago No deseado fruto de un revulsivo ritual de parto Que me hace siempre húmedo Y jamás llegará a secarse ¿Qué coño, tío? Un feto, ¿no? Qué marranadas hace Miyazaki, ¿eh? Joder, loco ¿Qué me ha dado de runa? Vale Me ha dado mucha runa Sí, tío Es muy turbio a veces, tío Es el puto Miyazaki, ¿eh? Joder, tío Mira, es que he dicho Ay, Dios mío Es que he dicho Voy a chistarme la gracia Y dejamos aquí el directo Sí, claro Claro que sí No hay por aquí para bajar ni nada de eso, ¿no? Por aquí fuera, ¿verdad? Ah, sí, mira Por aquí se puede, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Sí que se podía, sí Mira, mereció la pena Mereció la pena revisar Eso es Eso es, eso es El grafito Es lo que tiene el lápiz, ¿no? ¿Cómo el grafito aguanta la lava? Pues un puente de grafito No sé si es lo que tiene el lápiz, ¿verdad? Tengo ni idea El grafito aguanta 4.000 grados ¿Sí o qué? No vea, ¿no? Está fuerte el grafito, ¿eh? Aguanta antes un escudo De lápiz Que uno de hierro Coño Qué triste eso, ¿eh? O sea, te pones un escudo de lápiz Contra Me cago en la puta Contra Contra el lava Y ya está, ¿no? Vale, un remedio de dedo doblado Se puede continuar por aquí También Vale Vamos a continuar por aquí, entonces El otro camino lo dejamos para después, ¿vale? Tenemos otro camino por ahí Pero lo dejamos para después El hierro aguanta 1.500 grados Y el grafito del lápiz 4.000 Así que diferencia, ¿eh? O sea, aguanta más que el diamante Flipa Qué locura Del agazo, ¿no? Del agazo me ha pegado ahí, ¿eh? ¿Has visto eso? Bueno Las físicas bien, ¿no? No Locos, que no me da tiempo Súper rápido, ¿eh? O sea, estoy pegando Veo que me hace el agarre Aporreo el círculo Pero no me da tiempo O sea, es súper instantáneo el agarre Que no Ahí no lo puedo pegar, tío Es falso La puta física Porquería, tío No te muevas No, vengas a por mí Mali, hijo de la gran puta Se va para la lava, tío Ven aquí, ven Ven aquí, ven Me lo como Me lo como No No puedo ver la mierda esto Como me pillé pegando No puedo, ¿eh? Yo, qué duras son La hija de puta Qué duras son Increíble esta mierda, ¿eh? Esto es la polla A ver, ustedes no lo vais a ver tan bien Como lo estoy viendo yo Pero Pero escúchame Es la polla esto Es un espectáculo visual Ya, tío Vale, una salamandra de esa por ahí Y por aquí se puede seguir bajando O te matas No lo sé, ¿eh? Me pica la rodilla Me pica un mosquito ¿O qué? Hola Tiene un espadón Curvo de fuego, ¿eh? No me gusta, ¿eh? No me gusta a mí eso Vamos a ver Vamos a usar un poquito esto, ¿no? Que no lo usamos nunca Hola Se nota mucho el daño, ¿eh? Mientras lo tengo activo Se nota mucho el daño Lo que pasa que es eso Que dura poquito el efecto Tío A ver, chaval Chaval Espárrate Chaval, espárrate ¿Ya, no? Vale Estupendo Mira, deja ahí el kum Y se va Deja el kum ahí Y se va De verdad, ¿eh? Qué tema guarro, tío Me cago, ¿eh? Joder, que explota veneno Mother mía Tiene la cabeza con veneno Y le explota la cabeza, ¿eh? ¿Qué coño? Esta gente en verdad Puedo pasar de ello Vale, aquí hay una escalera Tío, ya hay muchas cosas aquí, ¿eh? Me estoy liando Pero voy a continuar por aquí He fallado cuatro golpes ahí Por la cara Vale Pues en toda la cabeza de la serpiente Hay un ítem Y también hay en la lava Espérate, voy a coger mejor por aquí arriba, ¿no? Creo que es más seguro Que salta directamente No voy a decir que me vaya aquí a A matar, ¿no? Me ha dado una Jerba Vale, cinta de plebeyo Ok Coño, un látigo de fuego ¡Guau! ¡Purru! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ahora digo ¿Quieres ¿Cuilar de los chinos o qué? ¿Dejando por todos lados la lava? ¡Pesado! ¡Uuuh! Mira aquí, ven Y veneno también ¡Qué pesado! ¡Loco, oí! ¡Tío! ¡Hermano! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Muerde ya, tío! ¡Muerde ya! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más plata! Se vuelve loquísimo, ¿eh? Con el puto látigo ¡Ay, tío! ¡Madre mía! Vale Abrimos esta puerta ¿Dónde lleva esto? ¿Qué coño es eso? ¿Un huevo? ¡Huevo! Vale Las servas Ceniza de hombre-serpiente Mira Típico Vale Pues le he pillado el culo No sé cómo Porque le he pillado el costado Pero le he pillado el culo Bien Por lo menos Joder, qué perro, tío Ahora voy a curarme porque Me ha hecho mucho pupa Que 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 le saco bastante Pero O toma Pero ellos también me sacan mucho a mí También Es eso Que como Voy en bolas por la vida O quieras que no Da igual Da igual el nivel que sea Que no tengo Apenas defensa Vale Aquí hay unos diablillos de esos Para abrir la Eso ¿Vale? Y ahí hay una pelota Un huevo Un testículo ¿Qué coño es esto? Ah, que es una serpiente Con la cabeza gorda Coño Que pega Tremenda cabeza ¿No? Madre mía Vaya cabezón ¿Qué he hecho más raro? Y tanto Vale, tenemos aquí un portal Y luego tenemos aquí Vale, vamos primero A entrar aquí Aquí donde Él está Que no te mola aquí el diseño, ¿no? Amigo Sí, sí, sí Que no lo vamos Vale, sí, sí Entendido Vale O sea, podemos coger por el portal O seguir por aquí Coge la salamandra Y le pone Un globo inmenso Y ya está Ese es el diseño Nuevo diseño De enemigo Una salamandra Con un testículo En la cabeza Y punto Y va que chuta, ¿no? Buena idea, ¿eh? Buena idea Mira lo que me faltaba a mí ahora ya Venga una puta salamandra Tírame magia aquí Chiquillo La madre que me parió No tengo flecha, ¿qué no? Le aguanto Le aguanto una No pasa nada Le aguanto una Mira, tengo de fuego He tirado este No Me lo he puesto en el lado Que no era Me cago en la puta Dispara No pasa nada Me lo tanqueo Vale, estupendo Me lo quito del medio Es que ha tomado por culo Sí, ¿eh? Las ideas Raras de Miyazaki, ¿no? ¿De coño salto? A ver, voy a ponerme aquí Me voy a poner Esto Voy a poner esto Hago así, hago así ¡Epa! Bien Perfecto Buenísimo Buenísimo plan, ¿eh? Vale Aquí no he estado yo, ¿eh? No, no he estado No he estado Sí que no he estado Yo que pesado eres, ¿no? Cojones Resolución de caballero real Una ceniza de guerra Bueno, espera, espera Que vienen, que vienen Uy, este sí que viene Y de este no me fío Así que lo voy a matar Vale La habilidad de los caballeros Que en su día sirvieron Al señor del círculo Apoya la parte plana De la arma en tu cara Y hace un juramento Para aumentar considerablemente La potencia De tu siguiente ataque O sea Esto es La determinación Pero Tocha Bueno, pues ya estoy poniéndosela yo Al martillo, ¿eh? Esta ceniza, ¿eh? Vamos que sí ¿Cómo se le voy a poner el martillo? Que tienen hijos más raros, ¿eh? Pues trae una Una cosa de madera Que lo retiene No sé, tío Súper raro, ¿eh? Maldición del semillero Vale Esto es para Para la quest line Del zampaese Claro, pero el zampaese Lo matamos ya Está muerto O sea que no Le dimos otro objeto distinto Y Ahora está muerto Bueno, ahí hay una Doncella de Sangre de esa Por aquí no había más nada Por la zona esta de aquí Ah, sí, sí Aquí Por aquí se podría Seguir avanzando A ver Si abro esta puerta Me lleva a El A la mansión A la Primera puerta De la mansión Vale Bien Bien, bien Muy bien, ¿eh? O me pierdo de aquí Me dejé en pa Joder de la gran puta Suéltame 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 Aparta, aparta Aparta Me han hecho todo el bodyblock ahí Los cabrones, ¿eh? Hijos de puta En vez de hacer dos Coño A ver, puta No puedo Vale Escúchame Pasando Tengo aquí 300 enemigos Persiguiendome Espérate, ¿no hay salida? Ah, sí, coño Que estoy en la parte de arriba De Estoy en la parte de arriba De la zona esta Vale, coño Bueno, esto me lo cargo Y yo me enfrento a ti Tranquilamente, ¿vale? ¡Cojones! ¡Me cago en tu padre! Me he liado, me ha hecho ahí Cuando gira ahí en el sitio No está mal La verdad Vale, estupendo Estupendo Muy Karakuri Circu Es verdad, ¿eh? Es verdad, tío Muy Karakuri Circu Sí, sí, sí Vale, pues Vuelvo a la iglesia Y voy a coger por el portal Ahí tiene la serpiente Toda la pelota La serpiente del testículo En la cabeza Y aquí el portal Nos vamos Hasta luego, amigos Venga, sí, que sí Que pegue al aire Vale Y estamos en una mazmorra, ¿no? Bueno, espera Aquí ya hemos estado No, aquí ya hemos estado Ah, que estamos en la En la parte de la Del boss O sea, esto es otra forma De acceder al boss ¿No? ¿Qué coño He ahí? Se supone que este jefe No podía morir nunca Una vez lo mataba Renacía y renacía Y renacía y renacía ¿No? Este es Rickard, ¿no? Vale, está en la cabeza Hostia A ver si es en la cabeza Ah, que está la tía aquí No lo había ni visto, ¿sabes? Sí, qué paranoia, ¿no? No puedo pegarle Y a la tía le puedo pegar Ah, desaparece Joder, le da con el puño Digo, por si la mato ¿Qué? Me han invadido Vale, vale Que le he pegado a tu señora No, lo siento Caballero de Tani Que no eres más que un Coño, que llevo puesto Ah, vale Es que no No tengo equipado El martillo de Morty Póntelo Joder, póntelo Me lo ha matado Por cambiar de arma Escúchame Que le den por culo Por los guantes Póngale aquí de poco Aquí Este es de los nuevos Este es de los nuevos De los que hacen Fueguito y cosas de esas Fueguito y esas cosas Amigo Que te vale Cabrón Me lo hace en mi cara Hijo de puta Ok Me ha dado el aliento Bueno, igual me he cargado Las quest line De la tía esta Pero bueno Hostia, pero le he matado De un tortazo Sabría que ir bicheando A ver Un momentillo aquí Quiero mirar una cosa Que había Para cruzar hasta allí Claro, allí se puede cruzar Pero claro Si cojo para allá Me reviento Hay armadura Con resistencia A fuego Sí Coño, pues rodo bien Mira, mira, mira Que coño Ruedo bien Un poquito gordo Oye, para aguanto A ver Claro, pero voy lentísimo Claro, por la lava Vas lentísimo Pero aguanto mucho Con esta ropa Mira, por ahí Se puede subir Por esa zona de ahí Vale, por ahí Hay zona Por aquí hay zona Vale Hostia, allí no llego No creo que llegue Saltando ahí ¿Verdad? Podemos probar Pero vamos, no creo Que llegue Saltando ni de coña No Ni de puta coña Uy, aquí hay un Un papatarro Un papatarro Hay aquí Que por cierto Me voy a equipar aquí Mi martillo De una puta vez Que no me ha dejado Ante el caballero Del crisol ese Que me ha invadido ¿Qué? Amigo ¿Cómo? 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 O sea, tú subes aquí Me atacas Así porque sí Me cago en La puta Madre que os parió Escudo ardiente Hostia, esto es para Resistencia a fuego, ¿eh? O sea, tiene Resistencia a la congelación Pero no al fuego Sí también, ¿no? Coño, que esto Que esto me explota Me cago en vuestra puta raza Me la habéis liado, ¿eh? Me la habéis liado Pero menos mal que Que soy un tanque andante Un tanque de vida Ah, mira Pero aunque se me acabe la magia Puedo seguir haciéndolo, ¿eh? Ah, pues de puta madre Está muy rota La habilidad esta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un dragón de magma? Hostia ¿Esto es un jefe o qué? No, es un enemigo normal, ¿no? Desgraciado Me cago en tu padre ¿Qué está haciendo? Joder, que me quemo, cabrón Lo normal es que tengo resistencia Me cago en tu raza Espera, aquí ven Joder Vale Un ataque más pocho Psss, está en área Voy a intentar estunearlo Pero no voy a poder Qué mal lo he peleado Es que no sé Es que no sé por qué Me he puesto Intentar estunearlo Con ataques cargados ¿Sabes? No sé ¿Para qué coño he hecho eso? Vale, sale ahora Hola Buenas tardes ¿Qué hace yo? ¿Qué hace? Vamos a ver Buenas Joder, cabrón Más lejos Vale Vale, creo que esto ha sido mala idea Porque ahora Me voy a terreno Estable No No me ha dado ahí Porque no ha querido Un ataque más caótico ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho? Joder Dios Como quita vida ¿Te quiere morir ya? Vale Vale Te da un corazón de dragón Bueno Los corazones de dragón No los estoy usando Porque son para hechizos de dragón Que no La verdad es que no puedo usarlos O sea que Pues esta habilidad es lo mejor que he hecho Tío Aprender esta habilidad Ha sido lo mejor que he hecho Voy Voy a hacer una última cosa Voy a coger por aquí Un momentillo Voy a coger por aquí de nuevo Por arriba Esto es lo que yo quería Mira El lago este Que me falta ahí Por mirar ¿Qué son estas cosas? Ah Que son salamandras De estas Serpientes de estas chungas Pero En la lava ¿No? Ya Esto es putada Que te pongan serpientes En la lava Y soportan El fuego A lo mejor peleamos aquí ¿Vale? Mejor pelear más aquí ¿Vale? Vale Mira aquí hay más entradas ¿Eh? Hostia Basilisco Ahí Bueno ¿Cómo está esto de basilisco? ¿Eh? A ver Mira que vengan poquito a poco ¿Vale? ¿Esto no se queman o qué? ¿No se queman estos bichos o qué? ¿En serio? ¿Aquí no se queman ningún bicho? ¿Solo yo? ¿Solo yo no soy ni fuego? Madre mía Madre mía tú No veo todos los bichos de este fuego ¿Eh? Están dopados todos ¿Eh? Míralo como anda el tío Como si nada Me duele por su casa Vale 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 Hombre Pide la de Forja 6 S engaged ¿Eh? 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 Gracias.